Maimara, un viaje al corazón de la quebrada de Humahuaca. En la edición de hoy, en Descubre Argentina, nos adentramos en la tranquila localidad de Maimara. Un lugar con mucha historia y costumbres bien arraigadas. A 82 kilómetros de la bulliciosa capital jujeña, se encuentra Maimara, una joya única en la quebrada de Humahuaca, caracterizada por su microclima que propicia una rica diversidad de cultivos. Este pueblo ha preservado su autenticidad a lo largo del tiempo, siendo uno de los pocos en la quebrada de Humahuaca que ha permanecido inalterado desde que fue reconocido como patrimonio de la humanidad. La tranquilidad apacible de Maimara se mezcla con las costumbres arraigadas y el vivir cotidiano de sus pobladores, quienes, en su mayoría, encuentran en la agricultura su medio de vida. Los amplios patios de muchas casas albergan huertas sin químicos, produciendo hortalizas y verduras únicas muy demandadas en mercados nacionales. Maimara se distingue por ser el único pueblo con un extenso viñedo, exportador de cuatro variedades de vinos finos, siendo Estados Unidos uno de sus principales mercados. También alberga una próspera fábrica de cerveza artesanal. Además, cuenta con dos medios gráficos locales, una cooperativa de floricultores que comercializa sus productos en otras provincias, una escuela secundaria técnica que atrae estudiantes de toda la provincia y la cooperativa Cauqueva que elabora diversos productos con materia prima regional. Los atractivos paisajísticos de Maimara se destacan por la imponente paleta del pintor, una cadena de cerros coloreados que rinde homenaje a su nombre con pinceladas de tonos rojos, amarillos, anaranjados, ocres y rosados. Conocido también como la Villa Veraniega, Maimara ha sido refugio para aquellos que buscan la calma en medio de la quebrada. La comunidad mantiene sus tradiciones y creencias, desde el respeto a la Pachamama hasta las celebraciones del Carnaval, el Via Crucis en Semana Santa, los Misachicos y la Adoración del Niño Jesús que abarca casi un mes, desde el 8 de diciembre hasta el 6 de enero. La cultura heredada se conserva intangible, siguiendo el calendario correspondiente a cada festividad. Conocido por la paleta del pintor y el cementerio de altura en el acceso norte, Maimara ofrece una experiencia única. El Día de las Almas, con sus coronas de flores y las visitas semanales de los vecinos a los sepulcros, crea un cuadro místico entre la vida y la muerte. Como parte de la quebrada de Humahuaca, Maimara cuenta con circuitos turísticos, como el Puente Natural y Antigal Irullito, un sitio arqueológico que revela la estrategia de los habitantes originarios para protegerse de las catástrofes naturales. Otros lugares notables incluyen el Antigal de Hornillos, la Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, el Monolito y el Vivero de Cactos, junto con la Casa Tarpuy y la Biblioteca y Archivo de Rodolfo Cush. Con servicios esenciales como hospital, cajero automático y diversas opciones de alojamiento y gastronomía, Maimara invita a explorar sus maravillas con la incomparable cordialidad y calidez de sus habitantes. Un destino encantador para descubrir la riqueza de la quebrada de Humahuaca. ¿Ya te estarás preguntando cómo llegar a este hermoso lugar? Desde Buenos Aires toma la Ruta 9 hasta Maimara, son unos 1,560 kilómetros aproximadamente. Desde Córdoba tomas la Ruta Nacional 34 y después en Palmas con la Ruta 9, son casi mil kilómetros. Desde Santa Fe toma la Ruta Nacional 34 hasta Rosario de la Frontera, donde en Palmaras con la Ruta 9 hasta llegar a destino, son 1,120 kilómetros aproximadamente. Espero que les haya gustado el paseo por esta bella localidad y los invitamos a seguirnos en Instagram, donde sortearemos pasajes y estadías por todas las provincias de nuestro país. Nos vemos en el próximo video.